¡Gloria a Dios! 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 En la tarde triste yo me encontré y en mi tristeza y hacia el cielo viviré Que este día pude y yo comprender Lo grande de tu amor Como para el deseo El sacrificio hecho por mi en la cruz A tu palabra yo le quiero ser fiel Y a ti siempre te agradecer Gracias Señor Gracias por tu sangre derramada por mi Señor Yo sé que no lo merecías Señor Pero en tu misericordia me alcanzaste Señor Y ahora puedo alabar y glorificar tu nombre Aleluya Gracias, es por eso que Ahora te cierro Señor Y sigo adelante en tus caminos Aleluya Y ahora sigo tu camino Señor Pruebas y luchas siempre el mundo tendrá Pero tú siempre a mi lado estarás Tú siempre me lleguerás Como para el deseo El sacrificio hecho por mi en la cruz A tu palabra yo le quiero ser fiel Y a tu palabra yo le quiero ser fiel Y a tu palabra yo le quiero ser fiel Y a tu siempre obedecer Como para el deseo Y a tu siempre obedecer Y a tu siempre obedecer Y a tu siempre obedecer Y a ti siempre obedece Y a ti siempre obedece